¡Safira López! La nueva tienda de hoy Escribe Facebook y sígueme en Facebook Me he dejado el pico al acrán acuático Vale, después tenemos Ancestro Jorge Domingo Benítez Dice, lo vemos mañana Fox Después tenemos el camuflaje Constelación Perdón Que va a juego con Astra Y tiene un estilo personalizable Que cambia las estrellitas Que parece un pijama ahora Oye, en el culo no tiene estrellas Bueno, cosas en las que me fijo La skin Nara Con colmillo blanco 1500 pavos Birdie 800 pavos La rueda El pico driver Rebote de Billy A tu rollo Y las skins especiales Qué bueno que son las de fútbol Corredora Interceptora Desmarque Regateadora Corredora Interceptora Quarterback Línea de gol Paso incompleto Cuario ofensivo Recluta rayado No te rayes, tío Mercador de yardas Amazon Arbitral Contra el suelo Boom Soy yo Calamidad Todavía está más mola A la delta Touchdown Touchdown Es un unicornio salvaje Dice Hello Tenemos El pico Poste de gol Hacemos un break A pausa Para del reloj 200 pavos Y el pico Cetro de campeón Como el último vídeo que he subido Que es la primera victoria De la cuenta de cara de secundario Dice Eres un gol Si os paráis por ganar secundario lo podréis ver Perdonad por la voz que tengo Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Como siempre Darle a like Suscribiros Dejad de vuestros comentarios Que skin os gusta Y que skin Tenéis de esta tienda Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias